Tras el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, se escuchó en la Plaza de la Constitución el himno nacional mexicano, que dio paso a una fiesta musical en el Zócalo de la Ciudad de México. Llegó el momento del movimiento de la Federación Nacional, ese partido de la esperanza que soy lo que explico con el Dios, con el planeta de amor que avanza contra el destorno y la conciencia. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Corea, es el partido de Pueblos Unidos, la canción. Corea, la vida pública lograremos de genera. Corea, el pueblo puede salvar al pueblo, lo veo. Corea, la historia de la canta, amigos míos, de la canta, amigos míos, que invito a la la historia, que invito a la historia, que invito a la historia, que doy nada a mi historia. Don Nancy, Madrecita Tierra, tus hijos te saludan y te damos las gracias por los dones que recibimos producto de tu generosa fecundidad. Gracias. Tambiéninatoria Tierra, las res hay un grupo de nosotros, que invitamos a la historia, la事情,y te sangat bailan, las empresas que cumplen todos los bonitos. ¡Gracias!